8 de la mañana con 12 minutos, aquí iniciamos en la comunidad guayaquil al instante María Antonieta. Claro que sí, les recordamos el número de teléfono, esta línea WhatsApp que tenemos habilitada para ustedes, el 096-935-5555, envíennos fotos, videos, sus denuncias, estaremos receptando la información. Muy bien, aquí empezamos, hay algunas novedades, porque si quisiéramos saber cómo está el tema de la calle 6 de marzo, ya vamos a ver si nos contactamos con nuestra periodista Lucila Salazar. Entiendo que las autoridades están haciendo inspecciones para ver si se está respetando lo que se planteó en el primer momento cuando solicitaban el permiso para poder trabajar. Hay que ver cuál es el informe que nos tiene. Lo otro es lo del consorcio Puerto Limpio, ahí ha señalado que ningún colaborador de la empresa, y escúchenme bien, ningún colaborador de la empresa está autorizado a pedir dinero o cualquier tipo de contribución voluntaria relacionada con las festividades de diciembre. La cosa es que usted le quiera dar de cariño. Su voluntad, claro, claro. Esto se da, Javier, este comunicado, luego de varias denuncias que han sido difundidas en redes sociales, donde se señala que hay personas que supuestamente se identifican como recogedores de basura de la institución y piden contribuciones económicas. Sí, hay gente que también abusa de ese tema, ¿no? De pronto no son trabajadores de Puerto Limpio y van con la vestimenta porque se ponen un overall de esos y ven, Puerto Limpio, así han asaltado también, le cuento nada más. Pero bueno, lo cierto es que la ciudadanía, en todo caso, puede denunciar esta situación o estos casos que se puedan presentar a través de la línea telefónica 1-800-5467-42. 1-800-5467-42. O también a través de la página web www.puertolimpio.com. Ahí ustedes tienen que indicar fecha, hora, dirección fundamental para que la compañía pueda dar seguimiento a la denuncia que usted le está presentando y obviamente tomar los correctivos en caso de que así sea necesario. Así es. Así que bueno, muchísima atención a la ciudadanía para todos aquellos que han estado haciendo esas denuncias en redes sociales. Ya saben que tienen un número al que se pueden comunicar y manifestar lo que está sucediendo. Pero cambiamos de tema. La delincuencia no para. Sí, son tres los sujetos que fueron detenidos tras robar un vehículo ahora en Durán. La policía los sorprendió cuando extorsionaban al propietario para que les dé dinero a cambio de devolverle el automotor. Impresionante. O sea, hemos llegado a un extremo ya... no sé, no sé. Esta situación es complicada. He escuchado algunos casos de este tipo porque, como en la matrícula, ¿no? Pueden identificar al propietario, ¿no? Se comunican con el propietario para extorsionarlo y eso usted está dando. Vamos a ver la nota. Este fue el vehículo reportado como robado. Ocurrió este miércoles en la ciudadela Bell Hilbert en el cantón Durán. El propietario subió en redes sociales la foto del automotor y dio su número de teléfono para que le proporcionen información. Sin embargo, la llamada que recibió fue de los antisociales. Pedían 1.300 dólares. Empiezan a negociar. Bueno, se quedan de acuerdo en dar los 1.300 dólares. Cuando el afectado acudió a un sitio pactado para dar el dinero de la extorsión, la policía actuó de inmediato deteniendo a tres sujetos en delito flagrante. Se trata de tres miembros de una familia quienes pertenecen a una banda dedicada a este ilícito. Esto es una organización. Unos roban, otros se dedican a desmantelar los vehículos, otros se dedican a negociar, a transar con estas personas. La autoridad policial recomienda a la ciudadanía a no dejarse chantajear de los antisociales y pedir ayuda. Confiemos en la Policía Nacional. Vemos los resultados que estamos dando. Confiaron en la Policía Nacional, llamaron al 911, llamaron a la Policía Judicial. Y bueno, la investigación se armó. Incluso ellos estuvieron desde el comienzo mismo tratando de asesorarles de ellos en la negociación. Y bueno, se logró la presión de los tres ciudadanos. Luxiola Salazar, Telerama Noticias. Ahora ojalá y no los suelten. Y no los veamos mañana pasado robando otro carro y extorsionando a otro ciudadano. La pillería es impresionante, ¿no? La delincuencia es más avesada, más técnica. Andan, digo yo, pisando los escalones de la modernidad. Porque a través del chantaje pueden hacer mil cosas. Una empresa familiar, ¿ah? Así dice. De los pillos. Tres miembros de una misma familia trabajando en extorsionar a la ciudadanía. Ojalá, como dice Valentinita, no lo suelten. Delito flagrante, porque en el estado flagrante lo encontraron a estos tres individuos. Y yo no entiendo por qué no se les puede ver el rostro. Pero bueno, no porque no querramos, ¿no? Es que nos prohíbe la ley. ¿Hasta cuándo esa ley? Esa ley. Bueno, y ayer se respondió esa ley de comunicación para que la misma no sea un servicio público sin una libertad como tal. Y esperemos que la situación de la delincuencia, y hay que tener mucho cuidado en este mes de diciembre, porque de toda clase de delitos se van a dar. Así que, con mucho cuidado. Se están dando ya. Sí, obviamente. Ya lo vemos, lo vemos a diario. Lamentablemente son las noticias que tenemos que compartir con ustedes, lo que estamos viviendo. Ocho de la mañana, ocho minutos, una pausa, ya regresamos. Bien, le habíamos dicho hace un momento, aunque en la calle 6 de marzo se está tratando por parte de las autoridades de observar si es que todas las medidas de bioseguridad se están cumpliendo a propósito de la disposición que dio el municipio de Guayaquil para que se puedan vender los monigotes en esa calle. El vicealcalde de la ciudad, José Sánchez, precisamente es el encargado de revisar que se cumplan con todos los protocolos. Y Luxiola Salazar nos informa desde las 6 de marzo y Maldonado. Adelante, Luxiola. Compañeros en estudio, muy buenos días. Así es, estamos exactamente en las 6 de marzo y Maldonado en la tradicional calle que cada año expone una variedad de muñecos años viejos y que recordemos ahora por la pandemia tienen que implementar una serie de protocolos de bioseguridad. Espérate, esa fue la condición que llegaron a un acuerdo con el municipio de Guayaquil para que puedan expender sus productos. En este momento, por ejemplo, se acerca a un cliente y vemos cómo los vendedores debidamente uniformados primero le toman la temperatura, le colocan alcohol en la mano. Buenos días. Además, usted madrugó hoy para poder adquirir un muñeco. Sí, exactamente. Yo madrugué para ver si adquiría un muñeco, comprar un muñeco. No, sino que para evitar aglomeración, venir más temprano, que no hay muchas personas, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y muñeco desea usted? ¿Para ver las opciones? Estoy viendo ahorita para ver cuál de ellos es cojo. Bueno, hay de todos los tamaños, de todos los precios. Vamos a conversar rápidamente con un miembro de una de las organizaciones, de los gremios que están participando en esta exposición tradicional de las 6 de marzo. Buenos días. Buenos días. Sobre los protocolos, ¿cómo van a ser ustedes para que la ciudadanía, que va a ser un poco difícil, ¿no? Que la ciudadanía cumpla con estos protocolos. Sí, eso se coordinó con los señores del COE cantonal. Para nosotros les presentamos lo que es la bioseguridad, es lo que usted está viendo aquí. Y lo más importante es que esta calle no va a ser tan peatonal, sino todo es vehicular, para preservar la salud de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Vamos a conversar rápidamente también con el vicealcalde Josué Sánchez. Él ha llegado esta mañana para poder constatar el cumplimiento de los protocolos. Buenos días. Aquí lo importante es, esta es una tradición de la ciudad, es una tradición que no se va a perder, pero lo que sí debemos hacer es tener todas las medidas de bioseguridad para proteger la vida de los guayaquileños. Así que este año, sin duda, será un año distinto en la calle 6 de marzo. No vamos a permitir la peatonización de la vía. La gente puede vender sus monigotes, pero además dentro del espacio de las aceras deberá dejar un metraje suficiente para que la gente pueda transitar. La gente solo podrá comprar con mascarilla y será prohibida la toma de fotos que, por supuesto, otros años ha generado la aglomeración de personas. ¿Y el comercio informal también más tarde? El comercio informal está prohibido. Aquí tenemos presencia permanente de ATM, policía metropolitana, justicia y vigilancia, la dirección de riesgos. Todo esto para evitar contagios, para evitar aglomeración de personas. Hemos hablado durante toda la semana que diciembre es un mes clave y aquí la invitación también a las industrias, a los comercios, a las empresas, que evitemos esas reuniones de fin de año, las reuniones de Navidad. La quema de monigotes en las empresas, evitémoslas este año. Y a la ciudadanía en general les recuerdo la ordenanza de monigotes. Solo se pueden quemar años viejos en vías de hormigón, en aceras y en solares vacíos. Está prohibido desde hace muchísimos años la quema en zonas regeneradas y en calles asfaltadas. Y este año también vamos a intensificar esos operativos. Así que evitemos... Gracias. Bueno, hemos escuchado las palabras del vicealcalde Josué Sánchez. Él acaba de manifestar una de las medidas de bioseguridad, si me ayuda, repito, Carlitos, antes de culminar, es que los vendedores van a tener que colocar los muñecos aquí, de esta parte, y no en esta parte de acá, de la acera. ¿Para qué? Para que esté libre para el tránsito de los peatones. Son alrededor de mil comerciantes, compañeros en estudio, quienes, luego de un censo se ha calculado esa cantidad, quienes van a expender, van a vender, a comercializar sus obras de arte. Porque muchas son obras de arte, es impresionante la técnica que ellos utilizan, el talento que tienen para elaborar estos muñecos. La tradición no se perdió con la pandemia de COVID-19, pero lo importante es que la ciudadanía cumpla con los protocolos de bioseguridad, no aglomerarse. Haga como el caballero que entrevistamos temprano, ven, madrugue, ven más tempranito, a una hora que no haya tantas personas para que adquiera su tradición del muñeco de año viejo. Es el informe, pero más adelante continuaremos con más información. Un abrazo a todos, compañeros. Muchísimas gracias a Luxiola por ese informe y es verdad lo que dice, tal cual son, es mucho talento el que se exhibe en la calle 6 de marzo y como espacio, qué gusto, Javier, formar parte de todo este proceso, ¿no? Desde que ellos como artesanos estaban pidiéndole precisamente a las autoridades que les permitan trabajar, que es una fecha importante para ellos, luego la aprobación de estas medidas, y ahora ver a las autoridades también recorriendo la 6 de marzo para asegurarse que estas medidas, estos protocolos se estén cumpliendo y les permitan trabajar, que era lo que querían. La inversión que hacen los artesanos que se dedican a vender monigotes en Navidad o en las monistas fechas es fuerte. Por eso es que en su momento, y aquí lo dijimos, habían hecho ellos un planteamiento al municipio para que de alguna u otra manera busquen la manera, la forma de vender sus monigotes. Se está cumpliendo esto, por eso la autoridad municipal en este caso, el vicealcalde, tuvo que recorrer la calle 6 de marzo o esta mañana para ver si es que cumplen también los artesanos. Una cosa es que el municipio ceda ante las peticiones de los artesanos y otra es que los artesanos también cumplan con las medidas que tienen que tomarse para que de alguna u otra forma se desarrolle con normalidad, con tranquilidad, este tema de la ventana. Ese es el compromiso, ¿no, Javier? Es que es lo fundamental. Es el compromiso.